Serás aquella que quise eche ser Serás a indomita mujer Serás no dar un puño a arder E ti soti, a terra ti farás tremer Emancipada, ya de calquerador Paso rindo como aquella que no ten temor Sabes, ven, que maña Sabes, ven, que maña será mejor Serás aquella que quise eche ser Serás a indomita mujer Serás no dar un puño a arder E ti soti, a terra ti farás tremer Ya liberada en calquera lugar Non deixarás que ninguén te freje máis Serás a luz que guiara Serás a luz que a liberdade guiara Serás aquella que quise eche ser Serás a indomita mujer Serás no dar un puño a arder E ti soti, a terra ti farás tremer Ets la forta tempesta d'abril Un oasi amarg pels teus enemics Ets la forta tempesta d'abril El sol que esclata les flors Un oasi amarg pels teus enemics Serás no dar un puño a arder Serás aquella que quise eche ser Serás a indomita mujer Serás no dar un puño a arder E ti soti, a terra ti farás tremer Serás no dar un puño a arder Serás no dar un puño a arder E ti soti, a terra ti farás tremer E ti soti, a terra ti farás tremer E ti soti, a terra ti farás tremer